¿Qué es el concepto de solución? Diseño de sistemas mecánicos Introducción La generación de alternativas o síntesis es donde buscamos los principios de solución. Se trata de una búsqueda de principios de solución. Esta es la fase más creativa del diseño que determina el concepto de solución. Es aquí donde se da la solución cualitativa al problema, siendo de gran importancia el conocimiento del estado del arte que posee el diseñador. Para la elaboración del concepto se procede primero a conocer la estructura de funciones. En segundo lugar, buscar las posibles soluciones y finalmente escoger el concepto de solución. Determinar las entradas y salidas y los modos de acción Se refiere a las magnitudes que ingresan o salen de la caja negra. Se debe identificar la influencia de las entradas y salidas perjudiciales tales como piruta, humo, calor, vibraciones, ruido, etc. Con el fin de poder reducirlos o si es posible eliminarlos. Se debe cuidar la ecología evitando contaminar el ambiente. Determinar las clases de los portadores de la función. Se debe subdividir una función total en funciones parciales. Generalmente a estas funciones parciales se divide en nuevas funciones parciales secundarias y se ordena en una matriz morfológica. Matriz morfológica Para seleccionar las posibles soluciones se debe tener en cuenta lo siguiente. Dejar de lado los principios de solución inapropiadas y desechar los principios de solución incompatibles. Combinar los principios de solución Se debe comprobar cuidadosamente las combinaciones resultantes no solamente en cuanto a los efectos sino también en cuanto a la compatibilidad con cada uno de sus elementos como tamaño, velocidad, potencia y otros. Determinar la disposición básica Se tiene que escoger posibilidades de disposición básica. Esto significa la disposición de los elementos de unos con respecto a los otros en una situación favorable. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz morfológica cuyas funciones parciales son transmisión, alimentación, tipo de cabina, alimentación de energía y alimentación del sistema. Para cada una de estas funciones parciales tienen sus propios portadores de funciones o alternativas de solución. Por ejemplo, para lo que es transmisión tenemos tornillo sin fin, faja polea, cadena y engranajes. Para la función de alimentación tenemos su portadores de función que sería en forma manual, pala, cargador frontal y brazo robot. Para la función parcial de tipo de cabina tenemos lo que es plataforma, ascensor o cabina canasta. Para la función parcial de alimentación de energía tenemos combustible, en este caso gas o corriente alterna monofásico o corriente alterna trifásico. Bien, para la función parcial de alimentación tenemos motor trifásico, motor de combustión y motor reductor. Vamos a presentar un ejemplo de estructura de funciones o caja blanca de un equipo que lleva como título metodología de diseño aplicada a la obtención de una máquina vendedora de granos. Tenemos aquí la caja blanca donde observamos internamente la distribución de las funciones parciales que tenemos, por ejemplo, como número uno almacenar la mezcla. En este caso cuando ingresa el grano con la mezcla de la brosa o la pajilla. Después alimentar, acondicionar, finalmente separar y al separar habrá granos y por el otro lado saldrá la brosa. Pero también habrá un mecanismo de transmisión de la energía para el proceso de separación de los granos con la brosa. Y finalmente saldrá lo que es la energía también, energía mecánica en este caso, los granos limpios y la brosa por la salida. De la teoría de la práctica también presentamos la matriz morfológica de la máquina vendedora, donde observamos en la columna de la izquierda las funciones parciales, lo que sería el mecanismo de transmisión, almacenar, alimentar, acondicionar, separar y finalmente también almacenar. ¿Dónde tenemos los portadores de funciones? Por ejemplo, para lo que sería mecanismo de transmisión, tenemos lo que es bicicleta, manivela, mecanismo de cuatro barras, bicicleta y manivela. Para lo que es almacenar tenemos tolva, tenemos para alimentar, tenemos solamente alimentador vibratorio, fajas sin fin, fajas sin fin y púas separadoras, tornillos sin fin. Para condicionar tenemos púas separadoras, horquetas y en forma manual, acción ejecutada por uno de los usuarios. Separar. Tenemos flujo de aire horizontal, flujo de aire vertical, flujo de aire oblicuo, peso específico y zaranda y flujo de aire. Para almacenar tenemos granos y brosa, granos por gravedad o peso específico y solamente granos, de los cuales la combinación de los portadores de funciones arrojan cuatro conceptos de solución, cinco, seis conceptos de solución que están identificados por colores. El color, por ejemplo, anaranjado, seguimos todas las flechas de anaranjado, constituye el concepto de solución uno, el concepto de solución dos sería todo lo que es la secuencia de las flechas color verde, color azul sería el concepto de solución tres, celeste cuatro, concepto de solución cuatro. También tenemos el rosado que sería para el concepto de solución cinco y el marrón para el concepto de solución seis. Entonces tenemos seis conceptos de solución para esta matriz morfológica. Concepto de solución uno es accionado por una manivela y se utiliza una tolva, alimentador vibratorio, horqueta, un flujo de aire horizontal y se almacenan los granos y la brosa con un recipiente para cada uno. Bueno, aquí se considera el uso de una tolva, pues por ser flujo horizontal, la máquina no será muy alta. El concepto de solución dos es accionado por un pedaleo usando una estructura de bicicleta y se utiliza una tolva, un alimentador vibratorio, una rueda con púas, un flujo vertical de aire y se almacena solo granos, una alimentación discontinua sería perjudicial, pues por produciría una aceleración de las púas. Concepto de solución tres. Este concepto se acciona con un mecanismo de cuatro barras y se utiliza un alimentador vibratorio, no se considera el accionamiento, la mezcla ya ingresa, ya acondicionada, un flujo oblicuo de aire y se almacena solo los granos. Se asume una alimentación manual a un ritmo que no produzca fatiga excesiva. Concepto de solución cuatro. También es accionado por un mecanismo de cuatro barras y se utiliza una faja, el aire acondicionado, es manual, un flujo oblicuo de aire y se almacena solo los granos. Se asume una alimentación manual a un ritmo que no produzca fatiga excesiva. Concepto de solución cinco. Es accionado por un pedaleo usando una estructura de bicicleta y se utiliza una tolva, una faja con púas, no se considera el almacenamiento, la mezcla ingresa ya acondicionada, y se almacena los granos y la brosa en un recipiente cada uno. La separación es completada con el uso de una zaranda al final del flujo de aire horizontal. El uso de una tolva es para evitar que las púas aceleradas golpeen durante la mezcla después de la discontinuidad de la alimentación. El concepto de solución seis. Se utiliza una tolva, una faja más rueda con púas, zaranda, flujo de aire, puede ser horizontal u oblicuo, no se considera acondicionamiento, la mezcla entra acondicionada, y se almacenan los granos y la brosa en un recipiente para cada uno. La separación ocurre por peso específico. Aquí el uso de la tolva es para aprovechar la ventaja que brinda un tornillo sin fin elevador de mezcla. Conclusiones Buscar la eficacia a través de la descomposición de la función total en funciones parciales y la satisfacción de las funciones parciales.